Hay muchos ríos, ay, 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 cáudalo, cáudalo, soy muy bonito, ay, 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 cáudalo, cáudalo, soy muy bonito, ay, 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 por el norte, por el norte, viene al oa, ay, 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 por el sur, por el sur, al Mataquito, ay, 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 Chile tiene, Chile tiene muchos ríos, el Mapocho y el Maipo, ay, 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 son muy nombraos, porque bañan Santiago, ay, 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 de Punta Cabo, el Mapocho y el Maipo, ay, 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 son muy nombraos, de Punta Cabo, sí, también el río Caragüe, el río Dío Dío, el sol ven y el Calle Calle, es orgullo de Chile, ay, 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 río Quirigüe.